El Consejo de Investigaciones Científicas de la UNCE convoca a docentes investigadores categorizados a presentar programas y proyectos de investigación. Las investigaciones darán inicio a partir del año 2020. El objetivo de estos proyectos y programas es que los docentes investigadores puedan realizar sus actividades de investigación, desarrollar conocimiento, hacer avances en la investigación aplicada y básica y generar conocimientos que sean de utilidad local y regional. Estos avances pueden tener aplicación económica local y mejorar las condiciones de vida de nuestros comprovincianos. También puede haber avances en el sentido epistemológico. Quería agregar también que anualmente la universidad hace una apuesta a la investigación y esto es así porque el presupuesto que por ley le asignan a la universidad para la función e investigación viene siendo el mismo desde hace 5 o 6 años atrás. Ante esta situación, el Consejo Superior de la Universidad asigna anualmente montos de su presupuesto de educación y cultura para apoyar la investigación. Culminó la campaña Todos por los Niños del Merendero de la localidad de Los Romanos. La actividad solidaria fue impulsada por el área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial de la UNCE. En una cálida tarde, personal de la universidad acercó las donaciones entregadas como celebración del Día del Niño. Hubo actividades de recreación e intercambio que refuerzan el compromiso social de la UNCE con los sectores más necesitados de nuestra provincia. Se desarrolló un taller regional de identificación y formulación de proyectos de desarrollo tecnológico social. La jornada, organizada por la Facultad de Exactas de la UNCE, estuvo orientada a gestores universitarios, directores de grupos de investigación, empresarios y funcionarios públicos. Es un sistema de acreditación de este tipo de proyectos que permite a los investigadores, a los directores de grupos de investigación y desarrollo de tecnología, formular sus proyectos, presentarlos al ministerio para su acreditación, con lo cual en alguna medida la idea es que estos proyectos transversales, muchas veces interdisciplinarios, donde el solo hecho de la interdisciplina agrega valor a la solución que uno está brindando a la sociedad. Esto es lo que habitualmente se conoce como la tercera función universitaria, que es tomar todo ese conocimiento que producimos desde los laboratorios y los departamentos de investigación de la universidad, para explotarlo y transformarlo en soluciones tecnológicas para los problemas de la sociedad. Se presentó la asociación Santiago Diversidad, organización de artesanos y emprendedores de la provincia, y firmaron un convenio con la UNCE. La agrupación desarrolla actividades de la economía social desde el año 2000, impulsada desde las facultades actas. Hoy es para mí, personalmente, es dar un cierre también importante, no un cierre, sino abrir otra etapa, digamos, ¿no es cierto?, donde todos vamos a empezar a acompañarnos a crecer y seguir adelante. Este acto de presentación en sociedad de nuestra nueva asociación y a través de ella poder beneficiar a cientos de personas que justamente dentro de lo que es la vida de la economía social y solidaria pueden transcurrir este camino y crecer. La UNCE rubricó un convenio con el Instituto de Seguridad Social para profesionales de Santiago del Estero, afianzando un vínculo de cooperación institucional en beneficio de los profesionales que se forman en la universidad. Nosotros estamos convencidos de que la casa matriz de los profesionales es la universidad y para nosotros incluirnos en este marco para llevar adelante acciones conjuntas es un paso importante y diría fundamental. La universidad tiene por finalidad formar a distintas profesiones y esta formación abarca el plano puramente científico, disciplinar. Poder articular con las distintas instituciones y entidades profesionales va a retroalimentar este sistema de formación. En esta misma línea de trabajo, la UNCE firmó otro acuerdo de cooperación con el Colegio de Escribanos de la provincia. Esta acción iniciará actividades de colaboración entre ambas instituciones con énfasis en la función social que cumplen. Nosotros desde el Colegio de Escribanos estamos constantemente también trabajando para aportar y desarrollar el colegio con una fuerte función social, vincularnos con la sociedad, vincularnos con la comunidad y sobre todo vincularnos con las personas que más nos necesitan. Me parece muy importante que nosotros, las instituciones profesionales junto a la institución formadora que es la universidad podamos trabajar para programar acciones en base al convenio celebrado que nos permitan mejorar también la vida de nuestros ciudadanos. Miembros de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura de Suiza, España e Italia dictarán un curso de capacitación, la Jornada de Aplicaciones de la Psicología de la Escritura en los peritajes grafos psicológicos para los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad será en la Escuela para la Innovación Educativa. Estamos a la espera de nuevos disertantes europeos. Grafología italiana en Argentina no tiene mucha difusión y lo que hacemos en grafología es aplicar este test para muchas actividades. Selección de personal, para la parte forense y el otro sobre psicología de la escritura aplicada a las escrituras de personas con relación con drogas digamos para la identificación de esto.